¿Qué es la Unión de Empleados de Comercio? Que ese día los comercios van a abrir de forma normal atendidos por sus dueños. Ese día será libre para sus empleados, pero aprovechando la situación del país y que ese mismo día va a haber movimiento normal tanto en banco como en escuelas, el comercio abrirá las puertas en horario normal. Bueno, y para cualquier consulta o duda, los invitamos a que entren a nuestra página, que es lacamaradecomercio.com.ar, o llamar al teléfono, que es 44 222 90.